Ahora desde Ciudad Azteca, si no te me quieres Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir Llegó la próxima línea Hoy nos acompañan desde Ciudad Azteca, para Luis Para Gus Posa, sonido de los oleos de Isla Huaca Y si tú no me quieres, te juro mi vida Me tiro en el suelo y me voy a morir, si no te me quieres Cielito lindo, me voy a morir, me voy a morir Llegó la línea de Zapaluca, hoy nos acompañan desde Ciudad Azteca Allá nos vemos el 13 de septiembre Cielito lindo, me voy a morir, me voy a morir Cielito lindo, me voy a morir, me voy a morir Vamos comenzando en Semillares Con mi tienda Cacho Solano, se sienta mi canal Anito Cielito lindo, me voy a morir Así vamos a empezar la fiesta por de Cuitláguas Ano Ano Para Cláver y los franques del año Con los marchitos desde los franques Ano Ano Por qué motivo, razón Era Mery López y Sanita de Martuki Cielito lindo, me voy a morir, si no te lo quiero Llegó la organización blandares A ver, pero son más el amigo Urién y toda la banda Cielito lindo, me voy a morir, si no te lo quiero Cielito lindo, me voy a morir, si no te lo quiero Adiós, madre de mi vida Dentro de mi corazón Que nos acompañe el famoso hortón Que nos acompañe la familia de Lino Desde Santa Cruz de Yuguay Tengo razón, yo vi tu amor Llegó mi compañero, el rey moda Ahí viene mi canal, el sandaloso El amigo Paz y la mano de Santa Bárbara y Zapalapa Llegó mi compañero en su momento Y la mano de Apatlán Échale, ahí está mi canalito Para el capitán de la colonia del sol Para Pobre y Javi No encontrará una colina Y ahora de Santa Marta, Castitla Llegó la industria de Caguamera Llegaron mis canales de Cisengos de Ascada La clave Oye, qué sabor era Para Alejandro Candelón, clavera de coraza La clave Ahí está la bala del internacional Teseo ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué bonito! Para anuncios en la noche de noviembre ¡Qué avanzamos con nosotros! La clave ¡Átale! ¡Qué bonito! Para anuncios en la noche de noviembre Hoy te canto en la quintera Como una simple comedia Llegué a ti mi psicopedia Voces la patria completa Para Adriana Cáncer, Guadalupe, un saludo Como Marcelo de Redia Cállate, cielo lindo lindo Cállate, cielo lindo lindo Cállate, cielo lindo lindo ¡Aguenzo! ¡Se acaba! ¡Se acaba!